Hola, buenas, mi nombre es Francisco Farías Mansilla, soy trabajador social y acá en Alberto Hurtado soy encargado de convivencia universitaria. La unidad de participación estudiantil, UPE, perteneciente a la Vicerrectoría de Integración, es un equipo interdisciplinario que se encarga de trabajar en la universidad tres grandes temas. A, todo lo que tiene que ver con género, el reglamento de abordaje ante situaciones de acoso sexual, discriminación y violencia de género y su modelo de prevención en esta misma materia. B, todos los temas de convivencia asociado al reglamento de conducta y convivencia y a toda la prevención precisamente de estos temas en la vida universitaria. En género y convivencia existe un espacio de escucha, orientación y acompañamiento en las situaciones que sea necesario realizar una denuncia por algunos de los reglamentos antes señalados, el cual se coordina a través del correo género y convivencia arroba uahurtado punto cl. Es un espacio voluntario, confidencial y al servicio de las necesidades estudiantiles. En la UPE también trabajamos temas de participación, que tiene que ver con la colaboración con los procesos de organización estudiantil de diversos tipos, federación, centro de estudiantes, colectivos y otro tipo de grupo, donde promovemos herramientas para que los estudiantes participen de manera autónoma en la universidad. El equipo actualmente se encuentra compuesto por Juan Williams, director y también psicólogo, Catalina Moreno, psicóloga y encargada de reparación, Victoria Marchand, socióloga y analista de género y Francisco Farías, que les habla, trabajador social y encargado de convivencia universitaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de convivencia en la universidad? La convivencia, la forma en como nos tratamos, es parte de la vida universitaria. Al respecto, queremos compartir tres ideas fuerza. Primero, es responsabilidad de todas las personas la mejora o el deterioro de la vida común en la universidad. Es un tema que no podemos ignorar. Segundo, la propia comunidad universitaria tiene capacidades para construir alternativas de mejora a su convivencia cuando ésta se deteriora. Los equipos profesionales, como la UPE, podemos acompañar, sugerir y asesorar. Sin embargo, nunca reemplazar las propias herramientas que la comunidad tiene para afrontar sus necesidades. Cuando ocurren conflictos, existe un espacio de atención que se denomina primera acogida en convivencia. Es una instancia en la cual se buscan posibilidades con las partes que lo desean, sean estas individuales, grupales o colectivas, para afrontar esas necesidades. Gracias. 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 Gracias.